Para la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa está campechaneado el gabinete, hay gente del comisionado, hay gente de Jara, hay gente del PRI que por supuesto no está en la ruta de Jesús Reina ni de Fausto, pero observó que en primera instancia se debe apostar porque se logre la gobernabilidad en Michoacán y luego los ciudadanos tendrán que ir decidiendo cuál es la ruta electoral. Esto último lo respondió acerca de que el senador priista y aspirante a la candidatura gubernamental Ascensión Orihuela Bárcenas ha posicionado en el gabinete del gobierno sustituto a dos operadores políticos como Jaime Darío Seguera Méndez en Secretaría de Gobierno, Jaime Rodríguez en Desarrollo Rural y Samantha Flores en la Secretaría de la Mujer, pero dijo que es bien difícil apostar que todo es perverso a que todo es operación. Con información de Teresa de la Torre, voz Lula Rentería.